Hay un punto, digamos que hay un punto donde empieza a darse toda esta historia de dimensión desconocida. La raíz tiene nombre y apellido y un día estuvo aquí en este... Lo que viene a continuación. ¿Qué? Como les he dicho, mi reina preciosa, de que usted qué hace pagando Netflix, qué hace pagando HBO, qué hace pagando tantas plataformas para ver películas y series cuando la realidad supera la ficción y lo tenemos en televisión abierta, televisión digital y a nivel nacional. Porque el día de hoy, atención, vamos a preparar, hemos hecho un recuento de los culebrones de la sala. ¿Culebrones? Esto superó a Corintelado, a Michelle Alexander, superó a Steven Spielberg, superó a las novelas más extraordinarias de Gabriel García Márquez, entre otras cosas. Así es, soledad. Señor director y compañeritos, por favor, mucho ojo, porque acá hay una raíz, acá hay una madre del cordero, acá hay una masa madre, acá hay una raíz. Hay un punto, digamos que hay un punto donde empieza a darse toda esta historia de dimensión desconocida. La raíz tiene nombre y apellido y un día estuvo aquí en este set, señor director. O sea, ponga en pantalla el primer culebrón de la farándula. ¡Ay! ¡No lo dije! Descuento, descuento. Aquí tenemos a Cristian Dominguez, cuando empieza su relación con Pamela Franco. Recordemos que cuando él empieza esta relación, tenía una relación con la Chabelita, ¿ok? Entonces, empieza y todos felices y lo que nos decía... Esa era su música, Dominguez. ¡Wow! Esa era fatal perro. Lo que nos decía Cristian en esta época, junto con Pamela, compañeros, se acordarán, era de que él iba a romper el maleficio de los tres años. Es verdad. Es verdad, porque acá celebramos los cuatro, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ah, ¿llegaron los cuatro? Sí. No, pues, pasaron. ¿Qué celebramos? No, pasaron los tres y medio ya. Pero ¿se acuerdan que cada vez que le decíamos que le decíamos que no iba a llegar a los cuatro años, él se reía y nos decía, no, chicas, ustedes salen de más? Pero ¿se acuerdan todo lo que vi en el camino? Es decir, llegó a gatas. Llegó prácticamente así, desmayándose, reptando. Llegó a los tres años con Pamela Franco. ¿Qué pasa aquí? Miren ustedes esta línea de tiempo que les hemos sacado, ya es realmente increíble, ya ha llegado hasta Jefferson Farfán. Ay, no, no, no. ¿Cómo? ¿Se acuerdan, por favor? Es inolvidable que cuando arrancamos el año, aparecen las imágenes de nuestro excompañero Cristian Domínguez con la chica esta moncada, la rubia que creía que era la firme. No, Yanet, de verdad, en su casa, por favor, siéntense porque esto haya empezado, entonces el capítulo ya sigue por la novela. Entonces, aparecen a inicios de este año imágenes en la camioneta de Cristian Domínguez con esta chica Mari Moncada que era fan de él que se iba a todos los conciertos. Ella jamás se imaginó que en forma paralela, Cristian Domínguez también salía con esta chica Alexa Zamamé, que en una oportunidad Alexa Zamamé también quiso salir con el Hombre Roca, ¿se acuerdan? Ay, la de los moñitos, mira, la de los moñitos, ¿no? Sí, la de los moñitos, la coqueta, la coqueta. Ahora, miren ustedes cómo esto va creciendo, ¿no? Miren cómo esto va creciendo, miren ustedes cómo es que está... No sabía decir no. Aquí empezó todo, aquí empezó todo y hemos llegado hasta Jefferson Farfán porque en breve se va. Ahí, no, 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 dejes ahí, ¿no? Que continúa el formato. No, espérate, espérate. No, señor director, por favor, ¿qué pasaba en esta parte del mundo, en esta dimensión? Ay, Diosito. Al costado, como ustedes pueden apreciar, en la otra dimensión estaba Pamela López felizmente casada, entre comillas, con Cristian Cueva porque nadie sabía todo lo que ella ocurría por dentro. Porque no sabíamos, porque el psicólogo es del... Porque no sabíamos todo lo que pasaba por dentro. Entonces, teníamos por un lado Cristian Domínguez, Pamela Franco viviendo supuestamente felices y al otro lado, en la otra dimensión, a Pamela López y Cristian Cueva también viviendo supuestamente bien. Pero, ¿qué pasó, por favor? Ay, Dios mío. Hasta que... Respira. Señor director, póngalo en pantalla. Respire, señora. Acá tenemos el yape. ¡260 soles! ¡Oh, no! ¡80! ¡280! ¿Ya le bajé 20 soles? ¿Cuál es la diferencia, compañeras? Es lo mismo. Así sea, 20. ¿Para qué era la...? Para la chela. Era para... Depositó a la amiga y el chico, el Kiko, ¿no? No sé, el chico que trabajaba con él le depositó a la amiga. No le depositó para... Porque estaba... Pero yo creo que... ¿Para qué podría ser 280? Entonces... Para pagar la luz podría ser como... No, no, no. Se confirmó que era para la chela. ¿Por qué lo dijo? Era porque sí. Para la chela. ¿Tanto? Yape. Atención con los yapeos. Si usted anda yapeando por allí, señora, abra bien el ojo porque... Por favor, no se están riendo ya. Por su yape. Por su yape. Yo no tomo chela. Chela mucho, pero ¿cuántas chelas te compras con 280? Le preguntas a una semie. Preguntémosle al borrachito del programa. Cuatro cajas y media. Cuatro. Cuatro cajas y media. En el depósito. Bueno, era entre dos amigas y había pasado pues esto del carro, ¿no? Entonces... Bueno, por las polladas. Entonces... Yo considero que eso era. Bueno. Si me permiten, compañeritos, el yape, el detonante. Por favor, chequee la cuenta del esposo, mi reina preciosa, porque puede encontrar con varios yapes. ¿Quién sabe a dónde estarán destinados? ¿Qué pasó aquí, señor director? Continuemos, por favor. Miren ustedes. La atención desconocida. Entonces sale luego para pasar a los ojos cuando descubre el yape. Ella cuenta y dice, en su versión, que se habría enterado de más cosas por Cristian Domínguez. Y acá tenemos el mensaje. Miren ustedes. No, 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 no. No se enrede. Se lo explico despacito. Así va la historia. Hay que hacer la sabiduría que estás contando todo esto porque mucha gente se ha enredado ya en el tema, cómo empezó, qué estamos discutiendo, qué lucha estamos batallando, cuál es la opinión y no sabemos cómo arrancó esto. Exacto. Esto arranca porque Cristian Domínguez, atención, aparece con Mari Moncada y Alexa Zamamé. En simultáneo encuentra Pamela López, el yape que le hace Cristian Cueva a la esposa de Cristian Domínguez, a su pareja, a Pamela Franco. En ese instante, Cristian Domínguez al parecer se comunica con Pamela López, le da más información, empiezan a comunicarse a Tancabos y que resulta eran felices los cuatro, los seis, los ocho y los diez. Aunque usted no lo crea, esto es el mundo real. Señor director, ¿qué les parece, compañeros? Es un día algo, de verdad. Escúchame, estamos serios y anémicos, me estás soltando unos audios, de verdad. Y todos están carcajeando. Y se dan cuenta la cara de Cristian Domínguez, por favor, ponchen esa cara de Cristian Domínguez, es increíble. ¿Qué tiene? Esa cara. ¿Qué pasó? Entendieron, ¿verdad? Quieren que se lo repita brevemente. Entonces, Cristian Cueva finalmente ha terminado con Pamela Franco, al parecer estarían juntos en estos momentos. Qué lío, yo sé, mi reina preciosa, que es difícil de entender, sin embargo, espérese que esto no termina allí porque hay una saga más, aparece un nuevo personaje. ¿Una saga? Pamela López hace unos días empieza a declarar y a mostrar conversaciones de ella con su esposo, Cristian Cueva, que involucraría a famosas de la farándula. Y es aquí donde aparece, ¿quién? ¡Melissa Club! ¡Ay, qué nervios! Que han sacado los movimientos migratorios de visitas que ella ha hecho a Brasil, donde también en esa época estaba jugando Cristian Cueva. Y otras más, ¿no? No solamente Melissa. Y también ha reconocido, digamos, Melissa, de que Cristian Cueva le decía esa cosita es mía, esta célebre que va a pasar a la posteridad. ¿No? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se han perdido en algún momento? No, no, no. No, sí, es la... Pero escúchame, ¿por qué él le podría decir eso a Melissa Club? De repente él envió una foto y dijo, esa cosita de atrás es mía, puede ser, puede ser. Eso es lo que ella... Podría ser, ¿ah? Bueno... Ah, eso dijo ella. Responde una historia. Ella ya lo aceptó, Leys. Reaccionó una historia. Ella en el trome ha aceptado que él sí le dijo eso a raíz de una historia, pero que ella lo veía normal porque era un tema amical. Eso es lo que le dice al trome, que ella considera que en ese momento era algo amical que ya después ya paró todo. ¿Tú por qué podrías decirme eso en una... O sea, yo te escribí tu... ¡Eso nunca te diría eso! ¡No! ¡No soy Lazy! Eso es papel quemado. Pero de repente... Oye, esa cosita es mía, este zapatito es mía. Por tu labial, por tu labial. Pero bueno, atención, entonces, aunque a usted le parezca increíble y a nosotros también no estábamos preparados para esto, la televisión nacional la verdad es que no estaba preparada para que de Cristian Domínguez con Mari Moncada y esta chica Alexa Zamamé llegáramos hasta Melissa Club. Usted dirá, ¿en qué momento estos se cruzan? Es decir, ya prácticamente tienen todos el mismo ADN. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Pero es que las cosas como son, lo siento, perdónenme. ¿Pero ya qué es esto? Perdónenme acá, es que de verdad habría que hacerles una prueba a todos. ¡Enprime! ¡Gracias!